¿Qué es el estudio científico y obviamente con fines médicos y terapéuticos? Esa es la lógica principal en la cual el PRD ha iniciado la discusión. Y déjenme precisar un tema, no en esta legislatura, en la Cámara de Diputados. Desde la Asamblea Legislativa se ha hecho el planteamiento, así como también el doctor Miguel Ángel Mancera ha hecho un firme posicionamiento en este tema. Sí, nosotros lo estamos señalando con fines terapéuticos, médicos y científicos. ¿Qué se está pensando, compañeras y compañeros de los medios de comunicación? Primeramente, la investigación, la parte científica. El tema de descriminalizar el uso partiendo de la problemática que se vive, no en la Ciudad de México, sino en el resto del país. El número de personas, de hombres y de mujeres que se encuentran recluidas por esta problemática y que los recursos principalmente del Estado se han destinado al combate, pero no se ha dedicado el tiempo necesario ni el recurso para atender la investigación, el tratamiento, la prevención, que es donde diputadas y diputados del grupo parlamentario del PRD hemos dedicado tiempo y que afortunadamente hoy la Suprema Corte nuevamente retoma el tema del uso de la marihuana. En el sentido de que saludamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia y también, sin duda, este pronunciamiento que ha hecho el doctor Miguel Ángel Mancera en el sentido de que la ciudad está preparada, no sólo para el debate, sino para la instrumentación, como ya se dijo aquí, del uso medicinal, de que no se ha criminalizado el uso prescriptivo, médico y científico de la droga y estar, sin duda, preparados para algo que vendrá por causas naturales, que es el que se vaya aperturando el debate y no queremos que la ciudad se quede a la saga. Es por eso que también venimos aquí con nuestros compañeras y compañeros a hacer el compromiso de que estaremos atentos para legislar en la medida y en la materia en la que nosotros nos toque apoyar a nuestros compañeros federales que estarán tomando resoluciones y estarán apoyando medidas como las que nuestro compañero diputado federal ha hecho, el diputado Rubio.